Bueno, pues viernes 25 de enero. Bienvenidos a Ya Café de Periodistas. El previo ya lo hablamos con Andrés Martinón. Hoy es viernes, pues ya, ¿cómo pasa? ¿Quién lo iba a decir? En breve ya estamos en el mes de febrero. Hace justamente hoy un mes del día de Navidad. Bueno, es una perugurullada, querido Manolo. ¿Cómo estás? Manolo García Daniel, el periódico de Lanzarote.com. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sergio. Un año y un mes y nos vamos a... Es verdad, si empezamos a hacer enlaces sería casi infinito. Gracias, Manolo. Queridísima Paqui Trujillo, ¿cómo estás, compañera? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, todo bien? De todas maneras, no es por la Navidad, sino porque pasa el tiempo rapidísimamente. El otro día estábamos a principio de enero y ya estamos casi en febrero. Sí, sí, es increíble. Y Valentín Aoyanel, en el Espejo Canario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Te has dejado ver mucho esta semana, ¿eh? Nada, lo que hay, me llama y... Yo lo veo, además, a Valentín lo veo todos los días porque va a la radio y porque tiene que estar muy temprano para entrar con Paco Chabana en el Espejo Canario, pero es que lo veo hoy más, esta semana más, porque especialmente has venido. Cosa que es de agradecer tanto Manolo como tú, Valentín, como evidentemente Paqui Trujillo. Una semana en la que hemos estado, digamos, hablando, dejando de hablar, comentando, informando sobre el asunto Romina, el caso Romina, ese asesinato, ese homicidio, habrá que ver qué diferenciación, las diferencias son claras, digamos, el Código Penal dice que el homicidio son menos años de prisión que el asesinato, ¿no? Y en esas están los que están investigando, evidentemente, la juez. Me están diciendo, iba a hablar de ese asunto, iba a hablar en base a una pieza informativa. Vamos a esperar un minutito a que esa pieza se monte. Paqui, sobre este tema, pues, con un digoteo de información gota a gota, pero bueno. Informaciones que están saliendo a la luz, es verdad que el juzgado, la juez es la que está determinando y estudiando todo el asunto. Es verdad que echamos de menos, yo por lo menos echo de menos, ayer lo comentabas tú y te escuchabas en la tertulia, esa rueda de prensa de alguna persona importante por la Guardia Civil, un poco informando de lo que están haciendo. Probablemente se hubiera ocurrido, como decían ayer, en las palmas de Nelifo, se hubiera celebrado esa rueda de prensa. Pero es verdad que se está avanzando y eso es importante, y eso es importante, es decir, en, parece ser que se está investigando, el trozo ese de órgano, el órgano este que apareció. Sí, un pulmón parece ser que es. Parece que se dice que puede ser un pulmón de unos socorristas de la playa de las Cucharas, ¿no parece? Y bueno, se está investigando, parece que todo apunta a que pueda ser de la fallecida, se han encontrado más restos, ha venido, otra vez han vuelto a reactivar lo que es la búsqueda, sobre todo por esta zona, por los rancones, sabes que al principio empezaron los hermideros, ahora se han acercado más de los buzos de la Guardia Civil. Bueno, esperemos, y yo espero sobre todo que aparezcan esos restos y que se determine si realmente este señor que está en la cárcel, pues, asesinó sobre todo para que todo el peso de la ley caiga sobre él. Hombre, hay una cosa que es que, yo no sé si la Guardia Civil le debería dar más o menos información. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, que hubiese un comunicado diciendo que había encontrado, por ejemplo, los primeros restos, ¿no?, que fueron los turistas, y que se han comunicado aún sin el informe del forense, porque en un momento determinado podía no tener relación con el caso ninguno, y aún así estaban dando una información como que ellos, bueno, ya de entrada preveían que podía ser, que podía estar relacionado una cosa con la otra, pero antes de ningún informe de forense, de ningún informe de ADN, ya estaban dando una información sobre unos restos que encontraron en el agua. No sé, me parece que a lo mejor la información también se está dando, no sé, puntualmente, yo creo que a lo mejor, hombre, los medios de comunicación reclamamos siempre mucho más, y más en un suceso de estas características, ¿no?, que tiene tan acongojado, ¿no?, a la gente en general. Pero también de alguna manera se puede desinformar en ese aspecto, porque hoy mismo veíamos las informaciones que apuntaban a que ese órgano podía ser de Romina en unos medios de comunicación, en otros todavía no lo tenían claro. O sea, que de alguna manera, igual puntualizar ciertas informaciones, sobre todo con ese informe de forense del que estamos esperando, no lo sé. Bueno, yo creo que efectivamente el hecho de que aparezca un órgano allí donde nos dicen que se ha desprendido su marido del cuerpo, pues evidentemente tiene bastantes probabilidades de que pertenezca a la persona. Eso tampoco es obvio para que no lo sea, porque no solo surge esa persona en ese entorno, y ni tan siquiera nos garantizaron de que fuera humano esos restos. Parece que la búsqueda se ha intensificado, y eso sí es importante porque va en el buen sentido, en la dirección que quieren, pues tanto los familiares como toda la sociedad, que es que se esclarezca y se puedan explicar los hechos para que quien lo ha cometido, pues, reciba la correspondiente pena. Pero yo creo que hay que separar lo que es la información del morbo, que siempre tiene un delito de estas características. Y el exceso de información a veces no mejora la percepción que se tiene del caso, y ni tan siquiera va en la línea de profundizar en la investigación, sino que atiende a un morbo que es muy humano, pero que también es corregible, ¿no? Bien, finalmente no vamos a ver ese vídeo. La conclusión de todo esto es que se resuelva, para no repetirnos con lo de ayer, que se resuelva lo antes posible. Sabemos que tienen lo mejor de lo mejor de la Guardia Civil a día de hoy en la isla de Lanzarote en cuanto a investigación, con gente que trabaja en la comandancia de Las Palmas y gente de Madrid muy especializados, gente muy profesional y que están dando compistas muy importantes y evidentemente de todo no nos vamos a enterar. Pero yo compartiría también quizás la necesidad de un acercamiento. No digo que sean más cariñosos o menos cariñosos con los que trabajamos en esto, ¿no? Pero sí es cierto que un acercamiento, menos cabreo de aquellos que están por arriba de lo que investigan, pues son los que más se cabrean, la verdad. Se cabrean muchísimo. Oye, ¿cómo es posible que esto salga? Oye, pues, si sale es porque a lo mejor usted no lo está haciendo bien. Usted simplemente tiene que llamar a los medios de comunicación de una isla tan pequeñita como Lanzarote y pedirnos por favor y sin favor se lo íbamos a hacer igual. Miren, vamos a intentar tratar esto, pero es que no había ningún contacto. Así que parece que nos tienen alergia, ¿no? Y esa es la sensación que, al menos uno, el que le habla, yo la tengo. Yo tengo una sensación de que hay una separación brutal. Y luego, claro, luego vienen los cabreos. Oye, ¿cómo es posible que este medio...? Es posible por muchas cosas es posible. Pues quizás haga falta un poquito más de contacto. Pero bueno, eso ya son protocolos que si no los quieren activar ellos, ellos sabrán. Otro asunto. Oye, lo del tema del alquiler vacacional. Conocieron, es difícil porque la sentencia realmente es muy, muy, es farragosa, ¿no? Pero... Sí, pero son cuatro artículos los que he hecho abajo. Pero el Supremo valida ese alquiler vacacional por habitación. Pero dame un ejemplo, Paqui, para que los clientes... Pues en una vivienda que tú tengas, pues alquilar habitación por habitación. En principio, el decreto del gobierno de Canarias no lo permitía. Y ahora parece que el Supremo ha tumbado ese artículo. Y ahora cualquier dueño de una vivienda puede alquilar las habitaciones por separado, como vivienda de alquiler, como habitaciones de alquiler vacacional. Como el clásico Bresfa. Sí, Bresfa, como de Inglaterra. Después habían otros tres artículos. Uno, el alquiler vacacional en zonas turísticas, que ya se venía hablando sobre el tema. El tema de... Y dos temas más. Uno, que uno puede dedicar una vivienda a la vivienda vacacional cuando quiera y donde quiera. O sea, en cualquier momento del año puedes dedicarla a tu uso personal o a vivienda vacacional. Eso se queda libre. O sea, da como una especie de libertad, digamos. Sí, y había otro artículo también, que no me acuerdo muy bien, pero eran más o menos los tres más importantes. Eran cuatro artículos que tumbaba el Tribunal Supremo. Como lo hemos conocido hoy, no sé si había mucha reacción o no, pero bueno. Yo he oído a SCAP, que es la patronal de alquiler vacacional, pues bueno, felicitándose por la decisión del Supremo, lógicamente, porque lo que está haciendo es tumbando directamente todo lo que había legislado el gobierno de Canarias sobre alquiler vacacional y permitiendo que haya, pues bueno, prácticamente total libertad, ¿no? Cosa con la que yo tengo también ciertas diferencias, sobre todo porque los que vivimos en ciudades como Arrecife hemos padecido y los que vivimos de alquiler hemos padecido como el alquiler vacacional y la falta de viviendas públicas, lógicamente, pero el alquiler vacacional ha provocado que efectivamente los precios del alquiler suban como la espuma. ¿Por qué? Porque es lógico. Yo también si fuese el propietario de una casa en alquiler en un momento determinado. Prefiero ganar cuatro veces más, poniéndola, alquilándola por semanas que no, alquilándola por rentas largas, ¿no? Y eso es evidente. Sí que creo que sería necesario a lo mejor una regulación, ¿no? Que el gobierno de Canarias lo que hacía, otra de las cosas que hacía era quitarse un poco el muerto de encima, por decirlo, y hacerse a los ayuntamientos. Los cabildos, el último punto que se me olvidaba, el último artículo, me imagino que lo está citando, es la autorización de los cabildos. O sea, los cabildos no van a tener la potestad de utilizar las viviendas ocasionales, con lo cual, de alguna manera, vuelve a su posición inicial. Y yo contigo también, igualmente. Yo creo que, bueno, que tienen todo su derecho, tienen todo el derecho, porque además es una forma de generar riqueza a las personas individuales, no solo a los turistas, y yo creo que tienen derecho a ello, pero sí es verdad que yo creo que necesitamos un poco de regulación, sobre todo por el sector turístico, porque no podemos bajar la calidad del turismo que tenemos, y en muchos casos la hemos bajado, y también por los usuarios, por el tema de los alquileres de larga duración, que no hay, que no hay, y que es un problema gravísimo, porque los precios están altísimos, y por el tema también de la calidad de vida de los ciudadanos que residen al lado de esas viviendas de alquiler vacacional, porque todos sabemos que esta gente viene de vacaciones, y bueno, no sé, yo he conocido muchísimas quejas de muchísimos vecinos, que bueno, que hay que regularlo de alguna manera, y yo creo que eso debe hacerlo el gobierno de Canadá. ¿De qué manera? No lo sé, porque ya hemos visto que todo se ha hecho abajo. El ayuntamiento reguló un poco, es decir, el ayuntamiento regulaba, que el alquiler vacacional solo podía estar en las plantas bajas, que tenían que tener entradas diferentes, creo recordar, lo estoy diciendo de memoria, a la entrada principal, es decir, para evitar otras cosas eso, ¿no? Es decir, cuando tienes un alquiler vacacional y si encima alquila por la habitación, la gente está de vacaciones y puede, de alguna forma, enturbiar el normal a Madrid. Es cierto, pero en Madrid, que sí es cierto que se intentó, pero es muy complicado de hacerlo cumplir, es decir, porque las infraestructuras son las que son, es decir, por ejemplo, la calle Montera, ¿no? Sí, eso complicaba. La calle Montera está lleno, yo te digo, yo utilizo mucho, no porque sea la, es decir, la calle Montera, en los aledaños, hay muchos alquileres vacacionales, no solo la calle Montera, la calle del Carmen, el Sol, toda esa zona, donde quieras, en todos lados. Y es cierto, yo me he leído también la normativa y te exige desde, pero es imposible, es decir, hemos llegado tarde o hay que hacerlo de forma diferente, creo que es un asunto que no es, no es nada fácil, no es nada fácil. Oye, ya que están los todos aquí, no sé si Manolo, perdona, ibas a hacer un comentario sobre este asunto, ¿vale? Lo de Ramón Espinar, que ha dimitido como líder de Podemos en Madrid y agrava sin duda la crisis abierta en su día en Madrid por el rejón, pero escuchando esta mañana y viendo un poco de televisión esos debates en La Sexta y en el Telecinco también estaban abriendo con este tema, también la cadena Serra y no sé nada más, cuando se fue a conocer, pues los analistas políticos lo que hacían es que, digamos, hay metástasis dentro de Podemos, es decir, que no miremos solo a Madrid, creo que luego hubo un análisis comunidad autónoma por comunidad autónoma y creo que, y la pregunta es, creíamos que era solo Lanzarote o creíamos que era solo Madrid, no, no, estamos viendo que está en muchos lados, Manolo. Sí, efectivamente, yo creo que el problema de una organización de estas características es este, es cuando se tiene que dar la segunda vuelta de tuerca y aquellos que están liderando, aquellos que se hacen sus propias expectativas porque han sido concejales, han sido consejeros, han sido diputados, tienden a desplazarse. Además, una organización muy fuerte internamente porque tiene un enorme apoyo social, pero también muy débil porque está excesivamente abierta. Tanto es así que en muchas de las ocasiones lo que se queja es precisamente de que los inscritos pueden decidir de forma casi imposible de adivinar o como mínimo de condicionar y eso hace que ese liderazgo pierda fundamento. Y después también está que se está notando un excesivo personalismo porque se van para formar teóricamente lo mismo que es Podemos y es una organización de izquierda donde nos vamos a unir toda la gente de izquierda. Claro, pero que eso ya podemos, sí, pero es que aquí la dirige no sé quién y este quien nos quiere imponer que el candidato es tal y es cual. Y eso es muy, muy difícil de gestionar y además se les ha venido encima pues a cuatro meses de unas elecciones locales. Lo que sí que es verdad, de lo que dices tú, Sergio, de la meta está así, que pensamos que no afectaba a determinadas comunidades autónomas, en el caso de la mujer de Canarias. Y me estaban diciendo ahora por WhatsApp que va a haber una reunión de críticos con Pablo Iglesias en la que va a ir Noemi Santana, por ejemplo. Que sabe que Noemi Santana es la secretaria general de Podemos, la anterior es Meri Pita, que es la diputada nacional, que es la que era anterior secretaria general y es la que está más ligada a Pablo Iglesias. Y que en cambio Noemi Santana va a estar en una reunión de críticos que va a haber en Toledo. En Toledo, o si no está siendo ahora mismo, creo que ya más estaba convocada, estaba convocada y que ha ido mucha gente, digamos, importante. Quiero decir que Pablo Iglesias, el propio Espinar iba, o sea, tenía que haber ido y tal, evidentemente ahora sabemos por qué no fue y tal. Pero sí es cierto que están sorprendidos porque era una reunión, es más importante esa reunión de la que creía, digamos, el Estado Mayor de Podemos que está en Madrid, que es encabezado por Pablo Iglesias, a un Pablo Iglesias al que se le han ido dos amigos ya. Digo, porque esto de tener amistad adentro está muy bien la amistad, pero Rejón era amigo íntimo de besos, abrazos y todas estas cosas. Pero también ahí influyen las maneras de Pablo Iglesias. Y Espinar, Espinar también, ¿eh? Es más de dirigir el partido, o sea, yo creo que también un poco... ¿Pero quién es el malo aquí? Es decir, por ponerte, como periodista, ¿a quién dirías tú? ¿Es un traidor Rejón o Pablo Iglesias es un dictador? Digo, por ponerte dos. Hombre, yo creo que ni es blanco ni es negro. Los dos tienen muchas cosas que ver porque está claro que Pablo Iglesias está intentando dirigir el partido con mano de hierro, pero también es verdad que no es normal que Rejón coja lo suyo y se largue a hacer lo que le dé la gana, porque eso ya no es una organización, eso sería una banda, o sea, aquí cada uno hace lo que puede y ya daremos cuenta si nos apetece. Yo creo que ni una ni otra son formas y quizás ese sea el problema, que se ha unido el hambre y con las ganas de comer. Porque a lo mejor si estaba herido en su momento, cuando fue la famosa, cuando se enfrentaron uno al otro, pues en ese momento dejar el partido y reorganizarse con otra organización, en ese caso, bueno, la Carmena, pero no ahora, última hora, pero si es verdad que Iglesias también ha utilizado unas maneras un poco dictatoriales dentro del partido y a lo mejor un poco de diálogo como el que se va a lo mejor a establecer ahora, hoy o mañana, pues igual hubiera sido importante desde el principio, no al final, porque se le han ido pesos pesados de la organización. No solo de Rejón, también de la Vescanza y toda esta gente que de alguna manera ha dado otra visión a lo que es el poder. Seguro que hay claves en uno y otro lado, ¿no? Pero yo coincido también en que para mí, a priori, el Rejón actúa casi como un tránsfuga, porque el partido de Carmena es otro partido, quieras o no. De hecho, hubo ahí una disputa Pablo Iglesias y Manuela Carmena por quienes iban en la lista. Entonces, realmente te vas a otro partido. El Rejón perdió, digamos, legalmente y democráticamente con Pablo Iglesias en las urnas, digamos. Entonces, claro, lo que no puedes hacer es marcharte al partido de Manuela Carmena y querís seguir estando en Podemos. Para mí no son formas, ¿no? Por mucho que después actúe de forma dictatorial. De forma dictatorial actúas cuando ganas unas elecciones, si quieres, ¿no? Por eso que la izquierda aquí está convocada, o parte de esa izquierda, para el Día de los Enamorados. La fecha está, no sé si está puesta con cierta intención o no. El Día de San Valentino. Dios, porque el amor, parece que hay desamor. La verdad que no hay, el cariño, se han cabreado. La izquierda en Lanzarote, ahora volvemos a Lanzarote, porque ya saben que están los favorables a esa confluencia, los que no, los que quieren pero no quieren. Entonces, creo que ha salido Lanzarote en pie, se llama, o algo así. Sí, Lanzarote en pie. Y ha convocado para el Día de los Enamorados, Manolo. Sí, es una buena convocatoria. Yo creo que hay que aprovechar la alineación de los astros para llevar a buen término este tipo de cuestiones, sobre todo cuando estamos viendo las dificultades que está pasando la izquierda en la isla, donde unos que estaban muy unidos hasta el otro día, pues ya hoy no pueden ni soportarse. Y eso es un drama para ello, porque no hay que olvidar que las expectativas que tiene la izquierda en Lanzarote es precisamente conformar un grupo con el Partido Socialista que dé una mayoría en las principales instituciones a ese centro izquierda insular. Aquí hay una convocatoria, una convocatoria distinta a la que había allá sobre la mesa, que había hecho la propia Nona como principal partido de ese sector. Ha tenido dificultades, ha metido por medio también Nueva Canaria a Consomos y demás. Y lo que se hace ahora, y lo digo con toda la reserva porque no sé quién está detrás de esta convocatoria, o sea, no tengo ningún referente, pero sí me da que son gente cercana a estos grupos para provocar que haya realmente una unión presentándola como una reclamación cívica. Yo tampoco desconozco, bueno, sí, intuyo, intuyo quién puede estar detrás de todo esto, gente de Somos, gente también de Podemos, pero no de Meca, evidentemente, sino y gente de Izquierda Unida. Es como cuando intentas arrancar la moto, no te arranca, pues este segundo intento de arrancar la moto, este segundo intento nos lleva al 14 de febrero. Sí, pero lo que está claro es que de alguna manera se ha edificado bastante a la izquierda y estos movimientos que se están produciendo en los últimos meses, a cuatro meses de las elecciones, pues yo creo que el flaco favor hace. Y otra cosa que se ve, claro, que los personalismos influyen y es verdad, por muy de izquierdas que sea, por muy progresistas que sea, al final estamos viendo que el problema es un problema de personalismo, a ver quién lidera una lista o quién lidera ahora. Ahora se está buscando otra fórmula, vamos a ver, pero es verdad que de alguna manera lo que se pensó que estaba súper unido antes de todas estas reuniones de confluencia y tal, se ha demostrado que no lo está. Pues esperemos a esa fecha. Otro asunto rápidamente porque está Eva de Antaí, ávida, de que ustedes dos la entrevisten en profundidad, yo también voy a participar un poco, pero y Paqui, pues por desgracia nos tiene que abandonar, no importa, si gracias a alguna preguntita yo te la apunto aquí, ahora no pasa nada. No, pero lo de Marcial Morales, que me parece como muy natural, me voy, Marcial Morales es el presidente del Cabildo de Fuerteventura, es un hombre que hace un clásico dentro de Coalición Canaria, estuvo con Román Rodríguez, de Consejeros de Asuntos Sociales, tiene un historial, un bagaje político bastante interesante, ese fue alcalde de Puerto Cabras además, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y qué sabe Valentín? ¿Se va así de repente? Hombre, a todo el mundo le ha cogido a contrapié, ¿no?, el anuncio. Lo que sí que es verdad es que él ha dicho públicamente que la decisión la tenía tomada desde noviembre, lo que pasa es que surge en el momento en el que Coalición Canaria está cerrando sus listas, y está cerrando sus listas, entre otros, para el Cabildo de Fuerteventura. Y él lo que ha dicho es que lleva 26 años en política y que hay que darle paso a las nuevas generaciones, no las del PP, sino las de la Constitución Canaria en este caso, y que eso, y que bueno, que se quita de medio, seguirá hasta mayo, lógicamente a las elecciones, y en mayo le da el testigo al que sea el nuevo presidente. Habrá que profundizar un poco más porque seguro que hay guerra interna. Nosotros que somos chinchosos, algo más habrá, no, Manolo, algo más, me imagino, ¿no?, alguna cosita por ahí que ya iremos viendo, ¿no? Hombre, la verdad que sorprende. Entre otras cosas porque cuando un político quiere irse de la manera normalizada que parece que la quiere hacer él, o sea, jugarlo como una cosa normal que se va después de 26 años de ejercicio político, pues ya lo hubiese avisado con antelación. Y lo está diciendo precisamente cuatro meses antes de las elecciones, no sé si es con la intención de que le reclamen, les hija, les pida, que se quede, que es necesario en el proyecto, porque en estas cosas, cuando hay que sumar y hay que atraer votos, y sobre todo en estas elecciones, que no solamente estamos hablando del Cabildo de Fuerteventura, sino el Parlamento de Canarias, donde están haciendo especiales operaciones políticas para intentar que coalición no se desinfle demasiado, porque si no se quedaría por primera vez fuera del gobierno, sobre todo con este nuevo estatuto. Yo creo que es un hombre bastante válido, que tuvo una discusión importantísima para ser presidente del Cabildo en las pasadas, parece que esas aguas estaban superadas, y esta manifestación, la verdad, que me cogen de sorpresa, aunque debería ser lo normal, o sea, una persona que ha sido ocho años alcalde, cuatro años presidente del Cabildo, en no sé cuántos años diputado, y cuatro de consejero de Servicios Sociales del gobierno de Canarias. ¿A qué más aspira este hombre? Sin duda. Bueno, vamos a ver qué es lo que nos cuenta en los próximos días el propio Marcial Morales. Paqui, nos vemos, cuídate mucho, gracias. Realmente. Gracias, venga. No se vayan, vamos a publicidad, y a la vuelta aquí, donde está Paqui Trujillo, Eva de Anta, la alcaldesa de Recife, también candidata, venga, hasta ahora. Venga, vamos a la segunda parte de Café de Periodistas, hoy con invitados, en este viernes 25 de enero, ya saben, Valentino Villanet, Manolo García Denis, y saludamos a la alcaldesa de Recife, y candidata también, o a esas primarias, Eva de Anta. Eva, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, gracias, Sergio. Bien. Te veo estupenda, ¿eh? Te veo estupenda, muy bien, ¿eh? Agradece. Vamos a hablar de muchos asuntos, además estamos en esa orágine de, bueno, pues, vamos conociendo poco a poco, sobre todo especialmente en el Partido Socialista, digamos, esas primarias, ¿no?, a las que finalmente, pues, acuden dos personas, tú en este caso, y ayer y en esta semana conocíamos que María Dolores Rodríguez también se apuntaba a esa posibilidad. Primero, ¿cómo lo ves? Te esperaba que tuvieras en este caso, porque no solo es muy habitual, ¿no?, que siendo alguien alcalde en este caso se encuentre con un contrincante, ¿no?, en esta situación. Bueno, primero, yo creo que las primarias no solo son una herramienta de la militancia, donde además tienen voz y voto, sino que yo creo que al final también es una manera de fortalecer al partido y están pensadas para la militancia. En ese momento, además, lo hablaba con muchos compañeros, no solo a la hora de pedir las primarias para apoyarme, sino que yo creo que también va en el ADN del Partido Socialista y ahora cuando empiece el proceso y se abrirá un proceso de debate, de encuentro y de distintas propuestas, yo creo que la militancia son nuestros compañeros y compañeras los protagonistas y son los que tendrán que elegir en su momento cuando toque el día de la votación. Fíjate, Eva, que es algo que a mí me gusta preguntar directamente, porque quizás sean cosas de la política, pero me parecen tan duras. Enrique Pérez Parrillas y Nieves Rosa Hernández Gorrín. Yo siempre las veía al lado tuyo, a estas dos personas, apoyándote y de repente nos enteramos que la nueva candidata, María Dolores Rodríguez, ha sido propuesta por el propio Enrique Pérez Parrillas. ¿Esto cómo sientas? Son compañeros del partido y las primarias lo que tienen que hacer, lo he dicho al principio, es fortalecernos y hay que entender que son dos candidaturas y que los distintos compañeros y compañeras elegirán y apoyarán quienes entiendan que pueden representar o pueden ser los candidatos del Partido Socialista a la Alcaldía. Yo seguiré teniendo la mejor opinión de Enrique Pérez Parrillas, también de los distintos compañeros y piensen que cuando llegue el proceso de primarias unos eligen apoyar una candidata y otros elegirán a otra. Pero lo más importante y lo he dicho, es mi compañera de partido y yo siempre he dicho que los adversarios, los rivales están en otros partidos, en la oposición, en Coalición Canario, en otros partidos. Y es mi compañera y compartimos muchísimos valores que defiende el Partido Socialista. Manolo García, Valentín. Con esos análisis no hay que creerse los de todos cuando le dicen a uno que los adversarios y los enemigos están fuera porque es como la gripe, de que entra es difícil sacarla. Y en este caso, a mí, como primera pregunta me gustaría saber si usted, que aceptó ser la alcaldesa raciste con el apoyo de su partido, ¿ha tenido la sensación a lo largo de este proceso y en la situación que está actualmente? Que la han dejado de lado. Que hay un sentimiento que puede que no sea mayoritario dentro de la organización como de criminalizar su gestión a pesar de que a mí no me costa que haya hecho nada, que haya ido en contra de la organización. No, en absoluto. Y además, si algo quiero decir y es importante es que todos los temas que hemos llevado de gestión del Ayuntamiento de Arrecife los hemos llevado siempre al seno del comité local con el apoyo directo de todos los miembros. Quiero recordar también mi compañera Lola y Rodríguez es miembro de la dirección de la agrupación local de Arrecife y también ha avalado la gestión del Ayuntamiento de Arrecife junto también con la asamblea de la agrupación local. Y eso también es importante en el partido. Nosotros debatimos distintos temas, sino que cuando tenemos una posición, un posicionamiento único, se debate y salimos a una afuera a contarlo. Y eso también es importante decirlo. Bueno, yo de todas maneras, lo de las primarias lo entiendo perfectamente y sé que a lo mejor tampoco el tema da mucho más de sí, pero sí que es verdad una cosa. Es decir, las primarias no tienen sentido en un municipio en el que tienes a un alcalde o una alcaldesa socialista. Tú lo que no puedes hacer es convocar unas primarias para sacar un segundo candidato y a quien tienes como un valor añadido en ese ayuntamiento, a la que tienes que reforzar, a la que tienes que valorar su gestión y decir, estamos todos contigo porque lo has hecho fenomenal. Resulta que no. La mitad de tus compañeros de partido de ese municipio, la mitad piden unas primarias. O sea, te quieren presentar a otra persona. Eso es una especie de moción de censura interna que se llama. Es decir, hay gente dentro del partido que cree que no estás haciendo una gestión buena y por eso quieren presentar a otro candidato. Esa es la lectura que hago yo. Y la hacen ustedes también. Lo que pasa es que de cara a lo mejor a los ciudadanos, lo más normal es hablar de que las primarias son muy democráticas, que estamos todos unidos, que somos compañeros. Eso es lo que entiendo yo. Bueno, yo no coincido. Pues lo que antes he dicho, que dentro del ADN del Partido Socialista están las elecciones primarias. Sí, pero no con una alcaldesa socialista. O sea, tienes que apoyarla y promocionarla más. Creo que fuimos de los primeros partidos que efectivamente empezamos con el proceso de primarias. Y antes lo he dicho, muchos militantes y además me llamaron cuando firmaron las primarias precisamente para apoyarme y seguir avalando la gestión que hemos hecho en el Ayuntamiento de Aracife en estos años. Que yo he contado en muchas ocasiones las dificultades que hemos tenido y además luego posteriormente con una minoría y con determinados recursos, ya no solo económicos, sino materiales a la hora de sacar adelante la gestión. E insisto en lo mismo. Otros, la verdad, han firmado por otros motivos, pero una mayoría también de gente y compañeros que conozco, eran precisamente para también avalar y apoyar la gestión que hemos hecho estos años. La parte orgánica del partido en algún momento le ha propuesto precisamente que no concurriera usted a estas primarias, le ha ofrecido el acoso, no ha venido nadie de fuera a hablar con usted para un poco intentar que usted renunciaba a seguir de alcaldesa. En absoluto, además, todo lo contrario, tuve el apoyo desde el principio de muchos compañeros y de muchas compañeras a volver a revalidar y presentar mi precandidatura y ahora ya mi candidatura a las primarias del Ayuntamiento o para ganar la candidatura en el Ayuntamiento de Aracife. De todas formas, tenemos la impresión de que en este caso es usted la candidata, entre comillas, rebeldes. Que hay una candidata oficial que sale de la oficialidad de la agrupación local de Arrecife, que se pone sobre la mesa un poco para personalizar también esa crítica interna a usted. Pero yo no sé si eso es un hándica o no, porque no hay que olvidar que en las elecciones pasadas, en las primarias de las elecciones pasadas, ganaron precisamente las dos personas que más desvinculadas estaban de esas presentaciones. Por ejemplo, José Juan, aunque después no se le notó nada, era crítico con que no se le dejara presentar. Realmente se le dijo que no se presentara. Y en Arrecife, a José Montelongo, por razones que después acabaron donde acabaron, también se le recomendó y los dos ganaron esas elecciones. Bueno, y antes he dicho que esto es un proceso libre y cualquier militante se puede presentar. Al final, yo no soy partidaria de las quinielas, se decide y se decidirá el 16 de febrero, que es el día donde los compañeros y compañeras depositan el voto. Y en ningún momento, al contrario, es más, he tenido no solo el apoyo y el cariño de muchos compañeros, sino de incluso gente, aunque no sean afiliados de la agrupación, que me conocen de Arrecife o de otros ámbitos, que me han animado a presentarme. Y yo me presento con muchísima ilusión y con muchas ganas. Hay un trabajo hecho, una experiencia que también yo he puesto sobre la mesa. Siempre he defendido también al partido y la gestión que ha hecho. Y yo creo que no solo yo como responsable primera del Ayuntamiento de Arrecife, sino el grupo de gobierno que estamos en este momento. Nosotros ayer en el Espejo Canario entrevistamos al secretario de los Socialistas del Canario, a Manuel Víctor Torres, y yo le preguntaba precisamente si le preocupaba que en Arrecife haya primarias, por esa incongruencia que de mi punto de vista es el hecho de que teniendo un alcalde socialista alguien presente una candidatura alternativa. Y él me decía, era sincero, me decía que sí, que veía con cierta preocupación el hecho, porque Arrecife es muy importante para los resultados al Cabildo y para los resultados al Parlamento de Canarias. Entonces, que haya un partido que pueda estar dividido, más o menos dividido, es importante. Y me decía que, pero tenía la sensación de que las primarias no se iban a celebrar, que al fin y al cabo iba a haber solo una sola candidatura, que alguna de las dos candidatas al final o llegasen a un tipo de acuerdo y la plancha electoral que se conforme de cara a las próximas elecciones sea una especie de mitad tuya y mitad mía, pero con una de las dos candidatas nada más. No sé si por ahí pueden ir los tiros. No escucho al secretario general, pero entiendo que él trata, y es normal, de que la unidad del partido, siempre en las primarias, es verdad que aunque sean dos candidaturas, en otras ocasiones siempre ha habido también propuestas de unificación. Pero bien, estamos al principio del proceso. Yo creo que ahora también toca hablar mucho con los compañeros y compañeras y en ese momento estamos. Más allá de que estemos cerca luego del 16 de febrero y que se pueda plantear, no por parte mía, sino por parte de la dirección o por parte de otra... Pero usted no iría de dos, por ejemplo, con Loli y Rodríguez en una plancha. Yo creo que en este momento en el que estamos es en el de la precandidatura, lo se vale. Sí he dicho, por ejemplo, cuando me han preguntado, yo creo que es una persona comprometida del partido y ahora el sistema que tenemos a la hora de elegir los posibles futuros concejales se elige en la asamblea en una especie de listas abiertas. Y yo sí es verdad que el paso que ha dado la compañera, la disponibilidad y la responsabilidad, creo que Loli y Rodríguez es una persona comprometida. Sí que diría que se tuviera en cuenta el paso que ha dado para concurrir a las primarias. Una Loli y Rodríguez que estuve ayer, por cierto, por aquí. Si se planteara un debate en la Casa del Pueblo con socialistas, ¿estarías dispuesta a acudir a ese debate? Sí, claro. Es que siempre yo creo que eso es... Estamos dentro de la Casa del Pueblo y por supuesto que habrá debate y como ha habido en otras primarias que hemos tenido aquí en Lanzarote. Dijo ayer María Dolores Rodríguez que, bueno, que eres una persona con mucho talante, la verdad que fue complicado sacarle algo que tuviera una idea diferente a la que podías plantear tú o hayas planteado tú. Pero sí es cierto que las diferencias estuvieron, por ejemplo, matizó en que las formas como alcaldesa no son las más correctas, tampoco especificó cuáles son, pero así tal cual las dijo, que no tienes equipo o que te ha faltado equipo pero que no es problema, quiero decir, no era culpa tuya. ¿Coincides con eso? No coincido. Me refiero, yo he trabajado todo el tiempo y en todo momento, no solo con los concejales, con el equipo de trabajadores del Ayuntamiento de Arrecife. Y yo no lo consigo de otra manera. Luego la forma de ser de cada uno es independiente, pero yo creo que me conoce, sabe del talante. Yo trato siempre de llegar a acuerdos y trabajar en equipo. Y luego, insisto, es una compañera, yo la conozco además hace muchos años, yo estoy segura además, las primarias van a ser un proceso transparente, democrático, limpio y, antes lo dije, eso va a permitir fortalecer al Partido Socialista. Una de las críticas que se hace precisamente a Arrecife cuando vienen del partido es, por una parte, criticar esa parte que decía Sergio y, por otra, decir que el responsable de que Arrecife no haya hecho lo que todos esperábamos que se podría haber hecho en estos cuatro años es culpa del Cabildo. ¿Tiene usted esa impresión también como alcaldesa que el Cabildo no le ha venido a resolver la papeleta? Mire, yo creo que todos tenemos una parte de responsabilidad. Evidentemente el Ayuntamiento, yo como responsable, como alcaldesa, el equipo de gobierno cuando estábamos con coalición y cuando ya la coalición abandonó el gobierno, tenemos una responsabilidad en todos los proyectos que iniciamos, el pago de proveedores, contratos, subvenciones y todo lo que al final se traduce en servicio público. Pero sí es verdad que el Cabildo de Lanzarote como primera institución yo creo que tiene un deber con la capital, sin desmerecer al resto de municipios. Y sí es verdad que yo siempre, a raíz de que abandonó Coalición Canaria el gobierno de Arrecife, sí noté más preocupación, no sé si transformado en crítica o en tratar de colaborar o de aportar ayuda a Arrecife, pero siempre en un sentido mucho más crítico y menos constructivo. Cuando estábamos con Coalición Canaria eché de menos quizás esa preocupación. Pero sí es verdad, y yo lo he transmitido también al presidente del Cabildo, en los temas fundamentales del Ayuntamiento de Arrecife, de Arrecife, inversiones y proyectos, vamos a ir de la mano. Luego tendremos nuestras diferencias, pero sí se la critica en su momento que cuando abandonó Coalición Canaria el gobierno de Arrecife es cuando parece que empezaron a preocuparse por el Ayuntamiento o por el municipio y creo que eso no fue correcto. Ha sido, alcaldesa, una legislatura convulsa, en general esta, quiero decir, por muchas cuestiones, porque hacen minoría, por el asunto ya último del PIL, por el asunto de la intervención, porque ha habido manifestaciones a la puerta del Ayuntamiento de clubes deportivos de niños, de nuestros hijos, de la mayoría de los niños, porque no han cobrado subvenciones, por lo que sea, es decir, por la responsabilidad que tenga usted por activo agrupación, pero ha sido una convulsa. ¿Tiene la percepción, digo, porque hay encuestas, yo he visto algunas, no del PSOE, pero ha sido de otros partidos, que todo eso han hecho menoscabar su valía electoral, digamos, de cara a las próximas elecciones? ¿Eso lo tiene en cuenta? Quiero decir que eso puede ser incluso un argumento que ponga su partido sobre la mesa para haberle puesto una candidatura alternativa. Yo creo que no, al contrario, precisamente, ya no solo en mi persona, en todo mi equipo, es que ocho personas, y cuento también a Isabel Mesa y a Tomás Fajardo, asumiendo prácticamente siete o ocho áreas cada uno de nosotros, hemos conseguido llevar el barco prácticamente ahora hasta el final, sacando adelante temas importantes. Es verdad, yo lo conté en su momento, la interinidad que tuvimos en la intervención, que es un departamento clave, y en otros departamentos que un cabildo de Lanzarote, otros ayuntamientos tienen normalizado, y que si te fallan esos elementos del ayuntamiento, no todo sale en el tiempo que te gustaría, y luego se refleja, efectivamente, en pago de subvenciones, proveedores, ayudas, y todo lo que entendemos que es servicio público en general. Claro que, yo creo que también hay que hacer una reflexión, o por lo menos yo la hago, pero precisamente ahora, de un tiempo a esta parte, cuando empezamos a poner soluciones, más recursos humanos en determinados departamentos, hay procedimientos y temas que hemos conseguido normalizar, y que seguramente antes del final de legislatura tendremos el ayuntamiento prácticamente al día, en pagos y en muchísimos otros temas, que al principio de la legislatura no teníamos. Los niños y niñas en la Recife, cuando éramos pequeños, en la playa del Reducto, jugábamos a hacer partidos de fútbol, entonces elegíamos con un sistema que era oro, plata, oro, plata, monta y cabe, ¿no? Entonces, si te monta y cabe a ti, pues tú elegías, ¿no? Pero éramos todos amigos, pero teníamos luego que elegir a quién estaba en nuestro equipo, y era chunguísimo a veces, porque si dejabas a uno fuera, era tu amigo, pero hombre, juegas fatal al fútbol, ¿no? Y no, y tenías que elegirlo. Ya sabemos, por ejemplo, que Enrique Pérez Parrilla ha elegido, no te ha elegido a ti, y no te va a votar a ti. Ni Berrosa Hernández Gorril, probablemente vaya también con, en este caso, pues la otra candidata. ¿Qué va a hacer Dolores Corujo Berriel? ¿Tú la tienes como que te va a votar a ti? No, porque ya no votan a Recife. Ah, no votan a... Ella es de San Bartolomé. Bueno, y David Huarte, ¿qué sensaciones tienes, por ejemplo, de David Huarte? ¿Te votará a ti? ¿Tú sabes más o menos quién te puede votar a ti y quién no te va a votar a ti? ¿Y lo puedes hacer público, como hacíamos los amigos? Bueno, mire, yo insisto y lo he dicho al principio, yo tengo la mejor opinión, son compañeros y compañeras, hemos pasado mucho, no solo, hemos estado aquí en el cañón de muchos temas difíciles en Recife y hemos compartido momentos que yo recuerdo siempre con cariño y de compañeros y compañeras, cuando llegan unas primarias, cada uno elige o puede elegir la candidata que puede encabezar y ganar las elecciones, al final el objetivo es que el Partido Socialista gane las elecciones en mayo y volvamos a gobernar y volvamos a tener la alcaldía y eso hay que entenderlo y yo creo que dentro de ese respeto y de que estamos en un espacio donde compartimos muchos valores comunes en cuanto a la igualdad, educación y lo que siempre hemos defendido, hay que entender que cuando llegan estos procesos cada uno o cada una elige a quien entiende que puede representar mejor o de otra manera al Partido Socialista. Pero el respeto también está en decir la verdad, en mirarte a los socios y te vas, no me gusta, es decir, me voy a ir con la otra, eso no se dice dentro de un proceso interno directamente o esto del cinismo, te da un abracito y tal, es lo que, es lo que, la vida no es así, yo creo, lo veo de otra manera, creo yo, yo no lo sé. Partido de un semillero. Y no solo pasa eso, y no me lo quiero tomar a risa, pero sé que debe ser complicado, ¿no?, ir por ahí caminando, por ejemplo, dentro de los concejales tuyos en el grupo de gobierno, algunos de ellos no te van a votar. Mire, yo, y antes lo he dicho, primero que me siento muy orgullosa del trabajo que hemos hecho, tanto los concejales, tanto los concejales, como además Tomás e Isabel Mesa, que desde el principio también han sido, yo creo que de esas personas o concejales que han sido leales desde el minuto uno. Si pudieran votar seguro que te votaban. Leales desde el minuto uno. El trabajo que se ha hecho ha sido, gente, ha sido enorme con un esfuerzo terrible. Y yo quiero decir esto porque el valor también de los concejales y el mío en conjunto, en equipo, ha hecho que tengamos la situación hoy un poquito mejor y por lo menos más solventada. Y vuelvo a decir lo mismo, aquí no somos rivales, no somos adversarios, son compañeros y compañeras. Mira, hace muchísimos años, yo vivo militando 14 años en el Partido Socialista y los conozco todos hace muchos años. Y hay que entender que en un proceso de primarias, sin que haya nada más, se pueden elegir distintas opciones. Y eso no significa que dejemos de ser compañeros y compañeras. Ya, entiendo, por cierto, ayer tu contrincante, en este caso... Mi compañera. Tu compañera, bueno, contrincante, bueno, llámale tu compañera, sí, llama, suena fenomenal y es así. Es así. Él le preguntaba a mi compañero, Andrés Martino, mi compañero también, le preguntaba por Carlos Espino y no va a contar con Carlos Espino. ¿Tú sigues contando con él? Yo cuento con la militancia, yo siempre he sido muy clara y yo creo que siempre ustedes cuando me han hecho esta pregunta o otras preguntas, el proceso en el que estoy de primarias ahora yo estoy contando con mis compañeros y mis compañeras, que es la gente con la que yo estoy recabando el apoyo, como estará haciendo seguramente también mi compañera Lore Rodríguez. Compañeros, venga. De todas formas, el hecho de que si lo que le vendemos es que a María Dolores, quien la propone es Enrique Pérez Parrillo, no hay que olvidar que uno de los grandes amigos precisamente de Carlos Espino es Enrique Pérez Parrillo, por lo menos hasta ahora han querido significarlo así. Pero, vamos a ver, es verdad que son dos compañeras, que ustedes se quieren mucho, que tienen el mismo proyecto, pero vamos a ver, hágase usted la idea, que yo soy militante del Partido Socialista de Recife y no me basta con decir que usted quiere ser alcaldesa o que María Dolores me diga que ella quiere ser alcaldesa. A mí me tiene que decir por qué debo votarla usted o votarla ella, aunque vayan a defender el proyecto que juega, aprobará la Asamblea o quien sea. Bueno, primero, por respeto no solo a las normas del partido que tenemos internamente, también a mi gente, el partido determinará dónde vamos a debatir y qué lugar o qué día nos toca debatir. Yo no voy a entrar nunca en un cruce de declaraciones con mi compañera Loli Rodríguez, para eso estar en los espacios de debate, y ahí es donde vamos a debatir los distintos proyectos o distintas propuestas que vayamos a tener, y lo dije desde el principio, y yo creo que eso es importante, siempre el respeto a las normas que nos hemos dado internamente. Pero, ¿qué es lo que tiene usted distinto a ella? Eso sí me lo puede decir, no es que le diga a usted qué es lo que no tiene ella, sino qué tengo yo. O sea, ¿cuáles son mis fortalezas frente a ella? Sin decir que son sus debilidades, sino mis fortalezas. O sea, yo aporto esto, yo doy esto, yo estoy dispuesto a hacer aquello. Y, oye, pues no es menospreciar, a lo mejor ella quiere y puede hacer lo mismo, pero yo estoy convencido que yo quiero hacer eso, y puedo hacerlo, y creo que soy el mejor para hacer eso. Sinceramente, no creo que sea. Sí, pero yo he dicho antes que las primarias están pensadas para la militancia, y a los militantes es a los que les debemos el respeto y la explicación o el proyecto que vamos a presentar las dos, y yo no me voy a prestar en ese sentido a que hagamos un cruce de declaraciones o que estemos en el espacio público debatiendo quién es mejor y quién es peor candidata. Y por eso digo, insistiendo siempre en ese respeto a la gente del partido, a las normas, que yo lo voy a dejar todo en el espacio del debate y dentro de la Casa del Pueblo, que es donde nos encontramos para debate. Bueno, en esto no vamos a pasar rápidamente porque te quedan diez minutos. Sí, yo quería preguntarle, si nosotros hemos partido a la base de que Loli Rodríguez sería un poco la candidata oficial del partido o apoyada por la oficialidad, ¿cómo interpreta Eva de Anta lo que pasó en Teguise? En Teguise han puesto a Marco Bergá, un hombre que no tiene, digamos, ninguna actividad política como socialista en ese municipio, y están cayendo los concejales como, vamos, de una forma bestial llevando las dimisiones. ¿Eso cómo se interpreta? Como una debilidad, o sea, como una reacción a la dirección socialista, o sea, una reacción a Loli Corujo, con lo cual le beneficiaría a usted o cómo? Absoluto. Yo creo que además se ha presentado un magnífico candidato, el mejor candidato que podíamos tener para Teguise, y en ese sentido todo máximo apoyo a Marcos Bergáz, y no solo eso, sino que también concurrirá al cabildo de Lanzarote. Él además tiene una experiencia, no solo en esta legislatura, en la anterior, y eso también creo que es un valor, y eso no significa que en ese sentido nosotros nos vayamos a diversificar en cuanto aunque sea de la agrupación de Arrecife. Entiendo que también puede ser un magnífico candidato y buen candidato para ganar alcalde de Teguise. Lo que pasa es que los dobletes, perdona, los dobletes ya son como algo casposo, ¿no? Algo ya de, quiero decir, alguien que se presenta a dos instituciones le está mandando un mensaje, primero a sus militantes, y segundo a sus votantes, que no, a mí no me cuadra. Quiero decir, les está diciendo, oye, me presento aquí por si aquí no me sale y no voy a poder, o no tenemos militantes como para que uno, y eso va a pasar con Marcos Bergáz porque va a ir al Ayuntamiento de Teguise, va a ir al cabildo, y va a pasar lo mismo con Loli Gorujo porque va a ir al cabildo y va a ir al parlamento. Es un mensaje de cara al afiliado y al votante. Mientras tengamos el apoyo de la militancia y entendamos que tenemos los mejores candidatos y las mejores candidatas para ganar las elecciones, yo entiendo que siempre el respaldo de los compañeros es importante y evidentemente siempre las direcciones locales de cada municipio y mientras cada agrupación local que tiene, en ese sentido, cierta independencia, tenga el respaldo de la persona que se va a presentar, eso siempre hay que respetar. Bueno, yo creo que por parte de Marcos Bergáz se puede decir que trabaja en Teguise, que vive en Teguise desde hace más de una década, pero aún así sí sorprende que se desmembre precisamente la agrupación, o sea, lo que es el grupo directivo de la agrupación, y eso me da que tiene que ver mucho con las aspiraciones y la relación que tenía José Brito con la propia secretaria general, que por algún lado se habrá desinflado, porque si no, no tiene demasiado sentido, porque podría tener sentido que no quisiera presentarse, pero que signifique este malestar por parte de los concejales y de la agrupación, me parece raro como mínimo. Yo entiendo que habrán sido motivos personales, primero, y además yo tuve oportunidad cuando anuncié las primarias de mandarle un mensaje al compañero Brito deseándole lo mejor, ha hecho un magnífico trabajo en la oposición, en Teguise, y eso también es un valor, pero entendiendo también la decisión y hay que respetarla, hay que tratar de buscar, y así ya tenemos un candidato para la vía de Teguise y ganar las elecciones y tener un futuro alcalde socialista en la vía. ¿No te ha sorprendido su dimisión entonces? Bueno, vamos a ver, yo entiendo que si hay circunstancias, y no las conozco, puede ser personales, yo lo desconozco. ¿Lo ha dicho oficialmente de esa venencia? Pues si lo ha dicho él, entiendo que él es el que tiene que explicarlo, pero que entiendo que esas circunstancias hay que respetarlas y la dirección entiendo que ahora marcará o decidirá un responsable que lleve a la agrupación, y por lo menos ahora sí es verdad que tenemos un candidato a la vía. Lo de los dobletes, antes Valentín te lo preguntaba, ¿eres partidaria de ellos? Dependiendo también, lo he dicho antes, no solo de la militancia y de lo que respiren los compañeros de las distintas agrupaciones, sino también de los distintos candidatos y candidatos que podamos tener, al Cabildo, al Ayuntamiento de Arrecife, o al Ayuntamiento de Teguise, o cualquiera de los ayuntamientos. Y luego piensen también que en otras islas también se han propuesto dos compañeros o más compañeros a distintas instituciones, y bien elegidos y aprobados en los distintos órganos que están legitimados dentro del partido. Por eso digo que la militancia en esto siempre tiene un valor importantísimo. Vamos con las últimas. ¿Tiene usted miedo de que precisamente estas primarias puedan hacer que uno de los dos tiene que perder, o pierde usted, o pierde María Dolores, produzca otra fricción en el partido como ya se produjo con la salida de José Montelongo? Yo creo que no. Antes lo he dicho, llevo 14 años militando en el partido y personas que son de la otra candidatura también las conozco desde hace muchos años y he trabajado con ellas no solo en campañas, en distintas propuestas y proyectos, y estoy segura que no. Yo también conozco a la compañera hace años y también conozco el trabajo que se hizo y yo estoy segura que ha llegado el momento. Gane una o gane la otra, seguramente buscaremos la manera de tener el mejor equipo, por lo menos la mejor opción para ganar las elecciones en mayo. No sé si, Valentín, y si no... Sí, bueno, aprovechando lo que está pasando en la izquierda en general, no solo en Podemos a nivel nacional, sino aquí también, estamos viendo como, antes lo comentábamos en la tertulia, que, bueno, se va a presentar una nueva plataforma de izquierda. No sabemos exactamente quién está detrás de momento, pero lo que sí que sabemos es que, por un lado, hay una confluencia de izquierdas con Podemos, Eco, Izquierda Unida, en la que hay una parte de Somos y después hay otra parte de Somos que está con nuevas ganarías. Están ahí intentando ver cómo... Y ahora resulta que han anunciado para el 14 de febrero una nueva plataforma que se llama Lanzarote en Pie, o tienen ya el logotipo, creo, y todo eso, pero no sabemos quién está detrás. No sé cómo ve el panorama de la izquierda, porque dice que divide y vencerás, ¿no? Esto les puede beneficiar incluso al Partido Socialista, ¿no? Bueno, yo creo que llevamos un tiempo viendo que dentro de la izquierda empiezan a abrirse distintas vertientes. Ya en su momento se surgió con Podemos y yo creo que en la isla también se abren distintas opciones dentro del marco de la izquierda. Eso cuando llegue en mayo y se produzcan las elecciones, veremos que seguramente habrá parte del voto dividido, pero también por la parte de la derecha, entrando otro tipo de partidos que también seguramente van a quitar votos a los partidos tradicionales que todos enseguida visualizamos. Pero bien, yo creo que como en otros ayuntamientos también hemos hecho, o en las comunidades autónomas, el Partido Socialista ha tratado siempre de buscar confluencia siempre, evidentemente, con partidos con quienes se pueden entender mejor, que son partidos de izquierdas. Cuando llegue mayo lo veremos, pero sí es verdad que han funcionado en distintos gobiernos del resto de los países. De todas formas, usted como alcaldesa tuvo la oportunidad de adelantarse a ese movimiento, pues integrando en su grupo, que los necesitaba a Somos y Podemos, y no fue capaz o no se pudo. Bueno, no cuajó. Yo creo que sí hubo ofertas o propuestas sobre la mesa, por ambas partes, con distintos partidos, y finalmente, bueno, pues no se produjo. Pero sí es verdad que abrimos distintas negociaciones o distintos canales de comunicación para tratar de hacer esa confluencia. Y de hecho, en muchos plenos, yo le he dicho, me siento con prácticamente casi todos los partidos, pero sí es verdad que con ellos hemos acordado distintas propuestas o mociones que hemos sacado adelante. Vas a ganar, ¿no? Solo tienen que decidir los militantes el día 16 de febrero, y yo en eso, por respeto también, yo soy una persona prudente y humilde, y el día 16 lo decidirán los compañeros. Yo le he dicho que no me gustan las quinielas, y eso el día 16 se decidirá. Bueno, pues nada, muchísima suerte. Valentín, gracias. Saludos. Cuídate. Sergio. Un abrazo fuerte. Saludos, gracias. Alcaldesa, muchísimas gracias por toda mi vida. Cuídate. Antes de despedirme, antes la quiero despedir otra vez, hombre, como gran profesional y gran persona, nuestra compañera Lucía, Paula Vidal. Lucía, suerte, sigue estudiando, que ahora es la carrera en breve, ha estado de prácticas con nosotros una temporadita, y es un encanto de persona y una grandísima profesional. Adiós, cuídate. Creo que ahora es un ejercicio de la carrera en breve. Creo que ahora es un ejercicio de la carrera en uneds, porque usted lo cu bohybuenoWhy! Publicación. Creo que ahora es el ejercicio de la carrera,